. Yo no veo que van a hacer un cambio. Yo tuve un acercamiento hoy con la gente del gobierno. Y dije, oigan, ¿y por qué están haciendo esto? O sea, ¿por qué no ven cómo está el Estado? No, sí, o sea, ya se los dije así, oigan. Ustedes en la 4, ustedes no los vean tan apaches, eh. Acá si algo tienen esa información. Que se hagan tontos es otra cosa. Pero ya que la quieran sacar, se la van a revirar, eh. La gente de izquierda, ustedes no la conocen. La gente de izquierda no es católica. No es como el PAN, no es como el PRI. Estos son otros boletos. Estos sí la guardan y te la cobran, eh. Estos sí la sacan. Esto no se espera, no olvido nada. El olvido es de aquí. Aguas porque los van y los están investigando. No, nosotros estamos bien. Y dije, bueno, pues ustedes siguen. Imagínate, el auditor del Estado. Ya había laborado en esa área, en la auditoría del Estado, los dos sexenios anteriores. Entonces, cuando lo interrogan los periodistas, ¿no? Una vez que aparece en la terna para el nombramiento de este cargo. Y dicen, oiga, bueno, pues usted ha estado siempre en la auditoría. ¿Qué? ¿Nunca detectó nada? ¿No? No, sí. Muchísimas irregularidades. ¿Sí? Y bueno, ¿y luego? No, pues es que me iba yo a quedar sin chamba. Y ya saben ustedes que aquí en Chetumano es fácil. Bueno, y a ese lo nombran. Bueno, ya dice esto ya. Así es. De la tierra me trague, ¿no? Así es. Mira, yo espero que el presidente realmente dé un giro de timón. Yo espero que sí. Yo también espero que hay gente que está cerca de él, que deben de dejarse de colgar del presidente. Yo creo que Durazo tiene que pensar bien las cosas, un mea culpa y dejar al presidente. O sea, con todo lo que digan. Yo creo que ya perdió la gubernatura de Sonora. Veo muy difícil que se la vayan a dar después de esto. Yo creo que habría mil elementos en contra de él para pelear la gubernatura en contra. Yo creo que también la gente debe ser sensata. Por ejemplo, hay mucha gente que está en el poder por estar en el poder. Sí, pero no saben ni para qué. Mira, yo lo más grave tuve sido donde lo vi porque me tocó verlo. En la hacienda muchos funcionarios son muy jóvenes, de 25, 26 años. Conocí a más de 20 jóvenes, millennials, que los habían nombrado por amistad con gente sacana al presidente de la república. ¿A sus hijos, me imagino? Sí, no sé que estaban ahí. Y cuando... Pero aparte te lo decían mucho. Eso es algo de fulano de tal, de fulano de tal. No tenía ni idea de qué estaban haciendo ahí. Si de esa gente nos vamos a mutir nosotros cuando estamos en la fiscalía para llevar a cabo las capas, dije, ya venimos, gorro. Claro. Y entonces me di cuenta que mucha gente estaba renunciando de años de la Poco Fiscal de la Federación. Y cuando les preguntamos por qué se van, dije, no, es que sabe qué. Ya llevo un muchacho que tiene 28 años, me maltrata, me dice, me lamenta. Yo no puedo soportar eso y mejor me voy. Yo tengo aquí 56 años, tengo 30 en la institución. Será gente que sabía hacer las cosas. Claro. Mejor me voy. Yo recuerdo que cuando te estaba nombrando, hubo una mención muy clara que no se despidiera a nadie por toda la experiencia que tenía, ¿no? Pero pues no se está despidiendo, se está yendo. Es que mira, yo hablé con mucha gente de la Poco Fiscal y me decían, me van a bajar el sueldo. O sea, yo ganaba 65 mil pesos, me lo van a bajar. ¿Sabe qué? Mejor me voy. Mejor me liquido con lo que tengo. Y agárran cosas así. Y entonces está yendo la experiencia. Claro. Y la otra, con esta famosa ley, créeme, si estás en el sueldo de servicio público, bueno, pues te quedas ahí porque quieres estar ahí. Pero en mi caso, que yo soy de la iniciativa privada, que te digan que en 10 años no puedes dejar de hacer tu profesión. Y luego dicen a mí, esto es una incongruencia porque yo tendría que hacer un amparo contra el presidente López Obrador. Y me van a decir, a ver, ¿aceptas las reglas o no las aceptas? ¿O ponerte abusado y permanecer en el poder hasta que te mueras? Sí, pero el problema, ¿cuál es? ¿Tú crees que así como están las cosas va a dar? Para muchos años. Para muchos años. Yo ya la veo complicada, ¿eh? O sea, me queda claro que hay un control político del Estado completo para que vuelvas, para que siga a morir en el poder. Yo creo que sí les da el próximo sexenio, sí les da. Y no les da porque sean brillantes, les da porque no hay oposición, punto. Por eso les va a dar el tema, ¿eh? No porque la gente quiera, no hay oposición. Literal, la que pongas encima no está. Y todo el mundo tiene miedo, ¿eh? Acá tú te pasas, haces algo contra la 4T y ahí te va tu carpeta o ahí te va Santiago Nieto. Con dedicatoria. Así me tope con mucha gente, pues ya mejor nadie dice nada. Todos quedan calladitos. Y yo le decía, ¿por qué no se van a los amparos contra Santiago Nieto? ¿Por qué no se amparan contra la Fiscalía? ¿Cuál es el miedo? No, pues es que no, jefe, ¿cómo creer? A ver, si tú sigues dejando el silencio. Claro. El silencio es pésimo. Sí, es lo que nos ha llevado a tener el país como lo tenemos. El clero no está en la 4T, ¿eh? Nadie. ¿Tú has escuchado algo del cardenal que se pronuncia a favor con Andrés? Ni lo ha recibido, ¿eh? Así de fácil. Le ha cancelado más de cinco citas, ¿eh? Dicho por el cardenal. Para que veas cómo está. La ejército católica no está aquí. Punto. Por eso ves el movimiento de Chiapas, del ejército zapatista que es evidentemente católico, en contra del presidente López Obrador.